Jenny Cam Esta vez te contaré sobre un caso de esos que suelen no tener nada anormal, pero en todo caso bueno se encierra un círculo grotesco o morboso. Jennifer Wrangley Para muchos desconocida, para otros que la conocen la primer influencer se podría decir del internet. Jennifer llevaría a cabo una página donde su cámara captaría una imagen cada 15 minutos para compartirla con el resto del mundo sin importar que hacía en su intimidad. Ella les tenía la ventana abierta al mundo en general para que la observaran. Suscríbete y activa las notificaciones para que estés al tanto de acontecimientos mundiales, misterio y cosas paranormales. Síguenos en nuestras redes sociales para platicar sobre este video, abrir debate o compartir material. Antes de que llegaran las redes sociales actuales y otros sitios incluyendo YouTube, el internet era simplemente el internet, la web aburrida. Pero sí un salto a la modernidad para aquel entonces, de los pocos que tenían acceso a él. Entonces, ¿qué hacían para desaburrirse en la web? 1996 La web antaña, sin nada interesante, fue cuando a una chica americana le surgió una idea. Grabarse 24-7 sin importarle qué estaría haciendo. Jennifer, con 19 años, chica americana de clase media con acceso a internet en el 97, daría a conocer su vida, su intimidad. Esta cámara conectada a internet tomaba una imagen cada 15 minutos y enviada automáticamente a su sitio web. Jenny Camp sería la mirada al futuro, sí, así es, antes de YouTube, Instagram, Twitter, etc. Este sitio atraía seguidores de a montón que seguían su vida a detalle, sí, como los blogueros actuales en YouTube. Lo cual no es fiable comparar ya que en la actualidad hay ciertas normas a seguir en YouTube. Y así le transcurrían sus días. Día y noche, cumpleaños, días grises, primavera, invierno, sexo, cenas, visitas, soledad, gatos. De todo se miraba. La chica que documentaba todo para personas totalmente desconocidas. Si bien muchos de nosotros buscamos la mayor privacidad y nos asustamos al ver algo extraño acechándonos en nuestros perfiles, a esta chica le sucedía todo lo contrario. Le regaló siete años al internet, al mundo, a personas que bien para ese entonces, sin tantas maravillas actuales con las que contamos ahora y nos entretenemos y hacemos streaming, entraban para entretenerse en ese año. Ya que no había mucho que ver en la internet de los noventas, una herramienta que ayudaría al estudio y no como lo actual que hay de todo. También entraban personas enfermas y retorcidas, empañadas por un morbo oscuro. Verla 24-7, qué hacía y qué no hacía, sus poses, sus facciones, sus risas, sus cantos, todo. Muchos coleccionaban sus momentos, ¿para qué? Solo ellos saben. Cuando dormía no lo hacía sola, muchos la miraban. En su intimidad ni se diga, era el más top trending que se le llegaba a la página. Fue entonces cuando nacieron obsesionadores y no fans. Verla día a día, hora a hora, minuto a minuto, enfermamente. En su página, al entrar te topabas, no soy actriz, bailarina o comediante. Jenny Khan no está editado o censurado, excepto por los huéspedes limitados que respeto. Todo sale como lo ve la cámara. Pero ¿a qué se refería sobre los huéspedes? Tímidos. Perturbador su mensaje. Sí, descifrado. Jenny advertía que no siempre estaba en casa. Había imágenes de la casa sola. Podía estar trabajando en mi compu, ver TV o tener intimidad. Podría verse nada más gatos todo el día. O todo esto sin censura alguna. Ella lo llamó un zoológico virtual humano. El experimento le fascinaba. Agregaba. Siéntete libre para ver o no. Como tú quieras. No estoy aquí para que me quieras o me odies. Estoy aquí simplemente para ser yo misma. Lo perturbador es que el experimento se tornó a algo más. Los fisgones empezaron a armar una historia. Más bien una película. Bien hecha de la vida de Jenny. En blu-ray, en CD, en lo que te imagines. Los momentos explícitos y sin censura de la intimidad de Jenny eran los favoritos de la audiencia. Jenny, asegura, solo ignoraba la cámara y dejarse llevar. Un día de la nada, después de siete años sin interrupción, esta chica famosa, en aquel entonces, desapareció de la red. ¿Qué había pasado con ella? ¿Qué había pasado con su especie de show de TV? Fue cuando un periódico australiano publicó una nota de ella, descontrolándolo todo. Ella no estaba preparada para tanto. Ella se mudó a Washington, D.C. en un nuevo empleo. Fue cuando se topó un fans, regalándole muchas cámaras para que las colocara por todo su departamento. Fue cuando ella decidió poner un alto a todo eso. Después de borrar su sitio web, todo se fue a una caja algaraz. Al casarse, cambió su apellido. Ahora es Jennifer Johnson. Actualmente no tiene Facebook, Instagram o Twitter. ¿Por qué si es algo que nos sirve para comunicarnos actualmente? ¿Será que quedó aterrada de algo? ¿O pensó más bien a futuro? Cuando formase una familia y se pudiera verse su pasado. Si bien Jenny hizo algo nuevo e inocente para aquel año, esto se tornaría perturbador para ella de tantas y retorcidas mentes que entraban y tenían acceso a su material. Muchos comenzaron a imitarla. Muchos sitios iguales al de ella. ¿Será que Jenny comenzó el rublo de los blogueros? Jenny dice, Actualmente se vive una rutina y ya no hago tonterías cada cinco minutos como cuando era jovencita. ¿Será que con este mensaje nos sirva a muchas personas para ver y pensar dos veces lo que vamos dejando en la web? ¿Qué será historia? Nuestra historia pasada. Como siempre, tú tienes la palabra. Recuerda, estás en Horizonte Oscuro. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!